Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos youtube ya estoy aquí a Yeme Mude, a mi casa nueva, aquí en Las Vitas, está jugando el golf bastante mala por cierto, le ha dado un golpe muy corto, a ver si me entiende el español y la liamos y hoy os quiero enseñar la separación de los timbrados y otro truquito más mirad, primero os quiero enseñar, mirad como está todo, que parece que ha caído aquí una bomba lo veis, está aquí mi caseta, con todo, está todo desordenado me mudé allí, mirad como está la puerta a descolgar, las pérgoles, ya tengo aquí el primer material también para el aviario mirad como tengo aquí la caseta de lleno, todo esto lo tengo que ordenar voy a empezar ya la semana que viene a construir el aviario hoy estamos día 3 de junio, y mirad como está todo y voy a empezar a construir el aviario, y os voy a enseñar dos o tres cosillas primero este cuarto no es ideal, pero bueno siempre he dicho que hay que hacer la vida con lo que se tenga ahora mismo este año es lo que hay, a lo mejor el año que viene lo voy a mejorar porque este hueco está muerto y quiero levantar desde este tabique hasta arriba se abre una ventana aquí y otra ventanita aquí, con lo que me permite tener aquí mi pequeño aviario y mis cosas para mis canarios, que se me queda estos chicos que he tenido que hacer a la bulla, coge colgarlos, los módulos como no me entran tampoco los módulos de harto, se pueden cortar, lo he puesto, lo he colocado y lo he puesto por familia primero lo he puesto por familia, aquí está la música clásica como siempre he dicho y según los madres lo veis aquí, aquí los canarios que me faltan, algunos se me han perdido por el camino yo explicaré por qué, poco a poco, y aquí por familia, que tiene que cuadrarlo, por número de anillas todos los canarios todos los canarios timbrados, para el canto, preparados para el canto lo veis aquí lo tengo, siempre por hermano eh, hermano, va por familia yo lo puse, lo engancharé aquí al final del vídeo cómo se trabaja, cómo se separa va por familia, con ellos son de un padre esto de otro padre este con este de otro padre y este va con un padre solo y ya os contaré este cómo va primero, este padre se me ha muerto este padre de aquí, que son todos estos, tenía 92 puntos este 91, 92 esto tiene 91 y esto tiene 90 puntos, el padre de este en teoría deben de cantar bien ahora os voy a decir y mirad esto de aquí, tengo esquillas rojas con su cría ¿te acuerdas en el último vídeo con los puces? dije, ya estará ¿por qué le metes de esto? digo, ya porque ya este casi no vale para concurso pero os lo voy a explicar rápidamente el cambiado de sitio esto es un vídeo completo de cambiado de localización con pichones es muy difícil que la madre acepte a la cría muy, muy, muy difícil pero se escoge os lo explico lo que he hecho con esta pareja de rojo perdón, con la madre y con el pichón el día antes por la noche de mudarlo lo he tapado completo oscuridad completa me lo traje aquí lo puse y lo dejé 3 o 4 horas más a las 3 o 4 horas a las 3 o 4 horas ya lo despaté uy, uy, uy el pichón que me muere se ha metido ahí en la columna está tan nervioso el pichón lo dejaré tranquilo a ver que le ha pasado algo no, no le ha pasado nada de nada no sé qué le pasa además creo que un macho lo dejaré ahí en fin pues lo he hecho y lo de aquí y tanto los timbrados como esta madre buenísima, eh y nada más que esté el pájaro comiendo solo lo quitamos de aquí y va con el otro rojo que ya lo mostraré en otro sitio están los rojos porque no puede estar mezclado ya timbrado con timbrado colo con colo y postura con postura postura y colo pues juntos perfectamente pero canto independiente porque se le copia y siempre lo malo nunca lo bueno su agüita y ahora lo bueno que tiene que vaya dentro hay que ver lo positivo es que con el cierre este de aquí le puedo regular la luz ahora mismo como acabo de ponerlo lo vamos a dejar unos cuantos días abierto y poquito a poco lo vamos a ir reduciendo drásticamente un poquito lo que es la entrada de luz ¿por qué? para que los paros no se encelen tanto no se peleen y vamos a ir poniéndole bañeritas para bajarle el celo y así los paros van a estar contentos van a comer bien y ya mismo también a partir de agosto reducirle ya la comida como siempre hago todos los años ponerle arpiste navina y perilla y se ha acabado y con eso ya tienen que ir los paros poniéndose un poco más delgado para que canten mejor ¿vale? si tenéis alguna duda ponedlo por aquí ya mismo estaré por aquí y os podré contestar todos los comentarios cuando estén más tranquilos ¿eh? ah bueno y otra cosa muy importante ya me ha llegado los primer material que esta solería para ir construyendo cuando vaya yo construyendo el aviario paso a paso os lo iré mostrando a ver mirad ¿lo ves? esta la he comprado ¿lo ves? estas son las placas que parece que son rugosas pero no son rugosas son lisas ¿lo ves? no lisa lisa pero son rugosas y son bonitas para solarlo para empezar a hacer el aviario ya tengo también el tejado ya comprado que va a venir el próximo día y lo iré subiendo como construir el aviario así que con esto os dejo yo hago un resumen de como me va diréis esto está poquito a poco lo voy yo limpiando que entre el trabajo y la niña y todo no se puede así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo de youtube os dejo allí hasta luego